¡Fuera! Le cuento de muy rato, que molestaba aquel diablo No quiere quedarse quieto, ni siquiera cuando le hablo Yo le digo a mi vecina, para que a mi casa viene Pa' que me preste la gana, la gatita que ella tiene Disculpe mi vecino, quiero hacerle cosas Disculpe mi vecino, quiero hacerle cosas Mi marido con la gana, mucho hacer cariño Mi marido con la gana, mucho hacer cariño Ay, hoy que me he vestido, para mi ser y una dicha Ay, hoy que me he vestido, para mi ser y una dicha Que randoncito soy yo, no casar a mi niña Que randoncito soy yo, no casar a mi gana Ay, hoy que me he vestido, para mi ser y una dicha Y yo se lo amara No se preocupe vecina Óigame mi vecina, lo que yo le diría Óigame mi vecina, lo que yo le diría Si no puede esta noche, entonces otro día Si no puede de noche, ay, déjeme la denida ¿A qué hora? Oye, chichín A las dos de la tarde, sin aire acondicionado Que está el cor que pica, sin abanico Disculpe de decirlo, tampoco le contó Disculpe de decirlo, tampoco le contó Dile, prezola, a mi marido te pone bravo Dile, prezola, a mi marido te pone bravo No se pone bravo Ojos que no ven corazón, que no siente Dice sonero Cogelo, cojelo, cojelo, cojelo De la gandilla el ratón De la gandilla el ratón Cogelo, cojelo, cojelo De la gandilla el ratón Cogelo, cojelo, cojelo Cogelo, cojelo, cojelo De la gandilla el ratón Cogelo, cojelo, cojelo De la gandilla el ratón Cogelo, cojelo, cojelo De la gandilla el ratón Cogelo, cojelo, cojelo, cojelo Arriba y abajo, arriba y abajo con la licuadora, eso. Llegó la escuela, llegó la escuela. Llegó la escuela, llegó la escuela, llegó la escuela. Llegó la escuela, llegó la escuela, llegó la escuela. Llegó la escuela, llegó la escuela, llegó la escuela. Llegó la escuela, llegó la escuela, llegó la escuela. 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 Oiganme mi vecina, lo que yo le diría Oiganme mi vecina, lo que yo le diría Si no puede esta noche, entonces otro día Si no puede de noche, también te debía ¿A qué hora? Saluda a la fanaticada, eso Correcto, retóricos de emoción Si tú te bebecito, nada te le costó Si tú te bebecito, nada te le costó Si no puede de noche, así más yo te poné bravo Si no puede de noche, así más yo te poné bravo No se pone bravo Ojos que no ven, corazón que no siente Ah, ah, haz, 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 haz enjo Cogelo, 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 cogelo Cogelo, 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 de la micha y el rato Cogelo, 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 el sol, el sol, el laga y el rato Ahí Cogelo, cogelo, coge el sol, mami, de la micha y el rato A ver quién gana Mami Coño, coño, Mario No me echaré la mítica, tío, a ver, no es si es mi meña ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Revuétate, cocodrila! ¡Es tarde, te estoy! ¡Revuéste, revuéste! ¡Mami! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias!